Y es interesante porque en México ya se está hablando de autos eléctricos mexicanos La cual es esta marca, Sacua, la primera marca mexicana de autos eléctricos Dice que ya está lista para arrancar la producción en Puebla Sacua no es el único auto que ha fabricado México y que posiblemente podríamos hacer nosotros aquí de manera masiva Como por ejemplo tenemos superautos aquí tras el nuevo tratado de libre comercio Donde se especula que la industria automotriz le va a pedir muchísimas condonaciones a Andrés Manuel López Obrador Y que lo van a chantajear pidiéndole una política de compensaciones Ya que al parecer esta industria fue muy afectada por el USMCA La realidad es que no, la realidad es que la industria automotriz en México ha descartado el que va a perder inversiones en este nuevo tratado Y en realidad se va a fortalecer la industria automotriz también posiblemente dándole paso a automóviles mexicanos Varios estados son de los más agradecidos con este nuevo tratado Lo cual es Puebla, Aguascalientes, Querétaro, Chihuahua, Guanajuato, entre otros La realidad es que el tratado fue bueno para México y la industria automotriz Como lo vamos a revisar en las siguientes notas Chequen el siguiente video La industria automotriz no espera una baja en las inversiones ante el nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá A pesar de los retos que implicará el tratado De acuerdo con Eduardo Solís, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz Dijo No esperamos una caída en las inversiones La industria tiene un reto grande e importante y las empresas seguro tendrán que hacer un esfuerzo para cumplir una regla de origen Que no solo es compleja, sino más estricta, lo que dependerá de cada marca Respecto al apartado del valor de contenido laboral que se encuentra en el capítulo automotriz del nuevo acuerdo comercial El directivo aclaró que ahí se pide que un porcentaje del vehículo debe ser producido en lugares donde se pague más de 16 dólares la hora Como sucede en Estados Unidos y Canadá Sin embargo, en ninguna parte se obliga a México a aumentar los sueldos Como lo he dicho, no hay nada que en el capítulo automotriz que implique un cambio en los salarios No hay ningún elemento en el propio tratado que hable de los salarios que se deben pagar en este país Además del aumento del contenido regional del 62.5% al 75% El tratado comercial establece que el 40% debe provenir de las zonas de los altos salarios Lo anterior ha sido calificado por algunos especialistas como factores de alto riesgo para México Ante un posible impacto en los empleos Si no se aplica una política industrial que incremente la competitividad del mercado nacional Y es que los neoliberales como Luis Videgaray Piensan que los inversionistas se vienen a México para invertir por los bajos sueldos Y tal vez tengan razón Pero también hay que tener razón en que esos sueldos pues son de miseria Y mantienen al trabajador viviendo en una calidad de vida muy baja José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico Dijo, es una presión porque durante muchos años México se conformó con una política laboral Que sacrificó los salarios, que buscó generar competitividad en función de bajos salarios En ese sentido hoy hay una factura muy grande Porque la brecha frente a lo que se paga en Estados Unidos y Canadá es significativa Y eso será uno de los aspectos que generará mayor presión por estos acuerdos El Banco Mundial calificó como positivo el nuevo acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá Ya que ha disipado la incertidumbre generada desde el 2017 Y permite generar un horizonte de planificación para cualquier industria como la automotriz o la manufacturera Lo cierto es que el nuevo tratado abre nuevas oportunidades para la industria automotriz y la manufacturera Vamos a revisar todas estas notas y más en que se haya verdades, comenzamos Utilizan los medios de comunicación como notas excepciones para tratar de imponer al próximo presidente de México Vamos nosotros a actuar de forma respetuosa y la transición va a ser ordenada Hace unos días apareció esta nota en la política online Y decían hace unos días que tras el nuevo tratado libre de comercio Las armadoras le pedirán a López Obrador una política de compensaciones Comienzan los movimientos entre los perjudicados del tratado libre de comercio Decían un poquito sensacionalista Ahora denominado SMSA Hoy lunes Justin Trudeau ya tuvo que anunciar que preparará un plan de compensaciones para productores lácteos de su país Es decir, como le quitaron el 300% a lo que son los aranceles de las importaciones de lácteos de Estados Unidos a Canadá O sea, lo que exporte de Estados Unidos hacia Canadá Tenía un arancel del 300% en los lácteos Los quitaron con el nuevo acuerdo Y ahora Justin Trudeau pues les dio un nuevo plan de compensaciones Y entonces aquí en esta nota sacaron en conclusión que las armadoras de automotrices Le iban a pedir lo mismo a López Obrador porque se vieron afectados Lo cierto es que la industria automotriz en México ha descartado perder inversiones Por el nuevo tratado de libre comercio, el USMSA No esperamos una caída en las inversiones La industria tiene un reto grande e importante Las empresas seguro tendrán que hacer un esfuerzo para cumplir una regla de origen Que no solo es compleja, sino más estricta Lo que dependerá de cada marca Eso es lo que estaban comentando estos señores de la industria automotriz Ahora, el rollo es que se está diciendo que se le va a pagar 16 dólares la hora A los trabajadores que envíen productos a Estados Unidos como exportación La realidad es que el 40% de un automóvil debe de estar fabricado En este tratado comercial se establece que el 40% de un vehículo debe de provenir de zonas de altos salarios Como pueden ser partes enviadas de México a Estados Unidos O también partes enviadas de Canadá a Estados Unidos Y esa era una de las principales preocupaciones que tenían los del sector automotriz Los 5 estados con mayor crecimiento automotriz que van a estar beneficiados de esto Es por ejemplo Puebla Que en este año ha recibido una inversión de 2.958 millones de dólares Algo buenísimo También Aguascalientes La inyección del capital fue de 2.000 millones de dólares Querétaro, las inversiones que representan 2.000 millones de dólares Han permitido que este sector genere empleos a 67.000 personas Y contribuye con el 25,8% total de las exportaciones Y otro es Chihuahua Con una inversión de 1.000 millones de dólares Se ha impulsado la industria a nivel local y regional en Chihuahua Guanajuato ha recibido una inversión de 677.4 millones de dólares Y es la industria que representa el 17% del Producto Interno Bruto Se estima que para el 2020 se convierta en el primer lugar de producción de carros A nivel nacional Guanajuato Y esa es una realidad Se van a crear grandes empleos ahora con este tratado Al que se llegó a decir que se le van a pagar 16 dólares la hora a los trabajadores Lo cual es muy justo porque están viviendo en la miseria Muchísimos que trabajan todo el día Hasta se meten horas extras y no reciben sueldos competitivos El acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá Presionará a la industria automotriz Es lo que decían Pero en realidad es lo que va a generar esto No son solamente presiones Sino mayor competitividad Entonces mejoramiento de la producción De la calidad de los automóviles Y por supuesto más incentivos para los trabajadores Lo que va a hacer que haya más productividad en estas empresas Otra de las cosas es que la industria automotriz Tuvo el respaldo de Andrés Manuel López Obrador En el nuevo tratado libre de comercio En el OSMCA Y como paréntesis El nuevo tratado libre de comercio se va a llamar TEMEC En español Tratado México Estados Unidos Canadá Y en la nota nos dice Que el Banco Mundial calificó como positivo El nuevo acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá Ya que ha disparado la incertidumbre generada desde el 2017 Y permite generar un horizonte de planificación Para cualquier industria Con la automotriz o la manufacturera Hacen énfasis en eso En la automotriz o en la manufacturera Lo cierto es que hay algunos sectores Que si se vieron afectados aquí en México Sobre todo Al parecer fuimos los menos beneficiados Como por ejemplo Las patentes De los medicamentos Que se van a ampliar a 10 años Eso va a hacer que haya menos genéricos Y exista más medicina cara en el país Esa es una Y ahora llegamos bien a la nota Donde el tratado libre de comercio El OSMCA nuevo Abre nuevas oportunidades A la industria automotriz Mexicana Exactamente Y la nota nos dice Que el éxito que pudiera alcanzar México Con el nuevo acuerdo comercial Con Estados Unidos Y Canadá Dependerá De lo que se haga Internamente En el país Exactamente Pues Ni moque Lo que se haga externamente Lo que puede derivar En un área de oportunidad Para atraer incluso Nuevas inversiones De países Que aún No llegan a territorio nacional Como el caso de China Ante el desarrollo De tecnologías automotrices El caso Es que esta nota Nos está diciendo Que China podría invertir En México Pero ya salieron A decir Que China Fue bloqueado Con nuevas inversiones Hacia nuestro territorio Por este nuevo tratado Entonces Todas las cosas Al parecer Todavía no están Bien definidas Falta que salga El documento Que lo pongan Al público Para que nosotros Podamos ver Exactamente Que fue lo que se habló Que fue lo que se comerció Pero sería Super bueno Ver como es que China Invierte Aquí en México Con su tecnología Para que así Nosotros podamos Desarrollarnos También Y posiblemente Ser un país potencia Y enfocándonos En esto de China Aquí en la entrevista Que le hicieron A este señor En esta nota Que es lo que dice Que lo que se puede esperar Entonces Es que el gigante asiático O sea China Especialista en fabricación Y proveeduría De baterías Autopartes Para los vehículos Eléctricos Continúe Con sus intentos Para llegar Al mercado americano Y es muy probable Que lo haga A través del mercado mexicano Y eso va a traer Inversión Es lo que dijo Y es interesante Porque en México Ya se está hablando De autos eléctricos Mexicanos La cual es esta marca Sacua La primera marca mexicana De autos eléctricos Dice que ya está lista Para arrancar la producción En Puebla Lo cual Nos parece magnífico Aunque recordemos Que los autos eléctricos No tienen tanta autonomía Es decir La batería La carga No les dura tanto No es como Para que tú Puedas viajar De estado A estado O por toda la república Porque no vas a encontrar Un cargador Para tu automóvil En cualquier parte Es algo Sumamente difícil Pero Por algo se empieza Aquí dice Recuerdan que Sacua La marca mexicana De autos eléctricos De la que Les platicamos Hace casi un año Bueno Están de regreso En las noticias Y es que Por una muy buena razón La producción De estos autos eléctricos Está a punto De comenzar En el parque industrial De Puebla 2000 El lugar elegido Para la planta Densable El comienzo De la producción De Sacua Llega Con un poco De retraso Debido al cambio De sede Para la planta Que se tuvo Que reubicar Después del terremoto El 19 de septiembre Y es que Con el nuevo tratado Va a haber Pues incentivos Para la industria Automotriz Por la competitividad Que estábamos comentando Hace rato Esta marca Utilizaba 40% De piezas mexicanas Y 60% De piezas extranjeras Como lo marca La nota En este En este párrafo Pero Están planeando Que para el 2019 El 100% De las piezas Sean Mexicanas Y este automóvil Sacua No es el único auto Que ha fabricado México Y que posiblemente Podríamos Podríamos hacer Nosotros Aquí De manera masiva Como por ejemplo Tenemos superautos Aquí En esta nota De lo universal También hacen Énfasis En el Sacua Pero hay otros Carros Automóviles De deportivos Como este Que dice Inferno Exotic Car Del 2015 Y lo pueden ver Aquí Este automóvil Aunque parezca Extranjero No Es fabricado Aquí en México Fue fabricado Aquí en México El Ron Air XX En 2013 Dice que lo creó Ron Automóviles De México Carlos Iván Ron Magaña La cuna De este vehículo Se encuentra En Nayarit El proyecto Se encuentra En su etapa De prototipo Y tenemos El automóvil Aquí que podría Ser también Fabricado Aquí en México ¿Por qué no? El Bu HL05 2013 La presentación Del deportivo Bu HL05 Fue en Londres Donde ganó Las miradas De los coleccionistas Por su motor Ford 2.0 Y su velocidad De hasta 245 km por hora Este es otro Automóvil Deportivo Mexicano El Mastretta MXT Del 2008 Otro auto Deportivo Hecho Por Carlos Y David Mastretta Los creadores De este Bólido Capaz De llegar A 240 Km por hora Algo increíble Amigos Esto lo que nos Deja Es que México Tiene la capacidad Para poder Crear sus propios Automóviles Con sus propias Marcas Mexicanas Y así competir En el sector Automotriz A nivel mundial Con marcas Como Nissan Ford General Motors Honda Y demás marcas Que existen En el mercado Chrysler Esto quiere decir Que los mexicanos Tenemos Muchísima Pero muchísima Capacidad Para poder crear Solamente Hace falta La inversión Y hace falta El desarrollo La investigación De desarrollo Aquí en México Que no la hemos tenido Porque se dice Lo del tratado Bucarelli Y todo ese rollo De que Estados Unidos No nos dejó Jamás Desarrollarnos Tecnológicamente Pero eso se va a acabar Con López Obrador Por lo que estamos viendo Amigos Yo soy José Luis Reporté para que sea verdad Y nos vemos En un próximo video Chau chau